La confianza transpiró en los jugadores del Madrid, seguros de poder avanzar a las semifinales de la Liga Dominical Fútbol Limpia y Transporte Sección 1, por ello no faltaron las bromas antes del partido ante el Inter para relajar un poco los nervios de enfrentar unos cuartos de final. La calidad del plantel fue suficiente para conseguir el boleto de la siguiente etapa y ponerse en la antesala de la final.